Un 70% de la población encuestada por la Universidad de El Salvador asegura que en los centros de contención existen violaciones a los derechos humanos. Podemos observar que alrededor de un 59, un 60% manifiesta que dentro de los centros de cuarentena se violan los derechos humanos. Insisto, a pesar de que esta misma población es la que ha respondido con más del 80% que está a favor de la medida de la cuarentena. La ciudadanía que opinó considera que los centros de contención se han convertido en foco de contagio de COVID-19. La segunda variable es que se han convertido en centros de contagio. En esta vía es un 70% en la que la población considera que sí se ha convertido en centros de contagio las cuarentenas que se han generado, los centros de resguardo. El sondeo también revela un considerable porcentaje de los salvadoreños que cree que durante la cuarentena han existido abuso desde la policía y la fuerza armada. El 16% de la población dice que han sido abusos medianamente, pero hay un 39% que dice que los abusos han sido pocos. Y existe un 44% de la población que dice que los abusos han sido bastantes. Además, un 52.5% mostró aceptación por la declaración de estado de emergencia sanitario. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.